Señor Gómez, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Nos regalas una entrevista? Dígame. Nada, pues antes que nada, pues qué gusto verte por aquí por Televisa. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué vienes? Nada, vine a promocionar mi libro. Bueno, es un poquito de tu libro entonces. Este... Pues es el libro que escribí de mi papá. El libro que definitivamente debe de contener. Bueno, ¿qué nada? ¿Cómo está? Hola, 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 hola. Sobre todo que, como usted ya lo ha comentado en algunas entrevistas, que ha sido muy... Pues vaya toda una catarsis haber podido sacar este libro, sobre todo pues tras la muerte de su papi, ¿no? Sí, fue durísimo. Pero creo que quedó increíble, creo que es lo mejor que he escrito en mi vida. Nada que ver con los otros dos libros. Y... Y describe perfectamente quién fue mi... Muy bien, o sea, describe a la perfección quién fue mi papá. En su vida privada. Porque a la gente pública no se les conoce o no se nos conoce por una entrevista así, ni por lo que digan las revistas, ni por lo que opine la gente. O sea, para saber cómo es la gente hay que vivir ahí. Y pues yo lo tuve 51 años y fue un hombre increíblemente inteligente, espiritual, con una filosofía muy sui generis y de eso habla el libro. ¿Qué es lo que más te costó plasmar en ese libro de tu papá? No, de él no. El capítulo más complicado es el de Cantinflas. Pero... Porque me tardé como... Lo repetí como siete veces hasta que encontré cómo poder contarlo. Pero no. Hablar de la persona que me crió y de mi mejor amigo y del hombre que más he amado en este planeta, fue muy... En ese sentido no fue nada difícil. ¿Cómo fue el duelo, Héctor, de todo este tiempo? No, pues el duelo fue escribir el libro porque lo empecé a escribir un par de meses después de su muerte. Acabé de grabar 100 días y enseguida me tomé 3, 4 días libres y empecé a escribir y no paré hasta el 29 de febrero que lo entregué. Oye, y de pronto, Héctor, ¿cómo también es esta... De alguna manera la catarsis que realizaste de recordar todos esos momentos y que de pronto pues estabas pasando por ese duelo? Los... O sea, nada de lo que está en el libro, salvo el capítulo 1 que además narra, o sea, narro muy bien el día que murió, pero nada del libro tiene que ver con lo que yo estaba pasando en ese momento. El libro... Toda la historia en el libro ocurre las primeras 26 horas después de su muerte y voy y vengo en el tiempo. Oye, ¿y algo que tengas pendiente que iban a hacer? ¿Tu papá tenía ahí como una idea ya... ¿No habrá nada de eso o no retomarás alguna actividad de teatro o algo? No teníamos nada pendiente. Se fue sin deberme nada y sin que yo le debiera nada. Héctor, ¿y en algún momento les ofreciera la oportunidad? Digo, tu papá fue un ícono de la actuación. ¿Y hacer una serie como se ha utilizado de las grandes personalidades, ¿te gustaría a ti? Este, lo he dicho en todas las entrevistas desde que empecé la promoción, se me ha acercado una sola persona, una sola casa productora, que leyeron el libro y les encantó, y les dije lo que te voy a decir a ti, a ustedes. Lo importante del libro es el fondo, no la forma. Las bioseries no funcionan. Y yo no quiero presionar a ningún actor a que tenga que hacerle ver al público que realmente se parece a Héctor Suárez y que está haciendo a sus personajes. Si hacemos esta historia que yo estoy contando y no es Héctor Suárez, con mucho gusto. Pero podrías hacerlo tú, ¿no? No. ¿No le gustaría? Para, para. Pero es que eres igualito, idéntico. No me parezco nada, mi papá. Físicamente. Nada. No. Nada. Pero sobre actitud y sobre lo que tú conoces a tu padre. A ver, lo importante es el fondo, no la forma. Sí, claro. Lo importante es la historia de amor del padre y del hijo que se cuenta ahí. Eso puede ser sin que sea Héctor Suárez. Pero si dice que está basado en el libro, sabes perfectamente que están contando esa vida. Eso Hollywood lo ha hecho muchas veces. Tú has pensado como que... Compra el libro para que veas a quién soy igualito. Al final en las fotos. Pero delántanos. No, es que al final hay un álbum y ahí viene a quién soy idéntico. ¿A su papá? A su papá. Sí, idéntico es así casi la fotocopia. O sea, que realmente tienes... Y no sé si la palabra exacta sería el carácter, la fuerza, como fue el padre de tu padre. No, de mi papá tendré gestos como los... Ves gestos de él en mí, pero no me parezco nada. ¿Y el carácter de tu abuelo es todo igual? ¿El carácter? Todo el tiempo, todo el tiempo en el libro mi papá me lo menciona. ¿Cómo te pareces a tu abuelo? ¿Eres igual a tu abuelo? Sí, todo el tiempo. Lo que sí te compartes con tu papi Héctor ha sido la parte crítica. Y últimamente te he visto en Twitter, pues va a estar... Desde siempre, pero eso es desde Calderón, Peña. Lo que pasa es que ahorita le ponen más atención por el momento social y político que está pasando. Pero esa misma crítica se la hice a todos los que estuvieron en ese puesto. Totalmente. Y de pronto, ¿cómo tomas este tipo de situaciones? Que se lleven a la parte mediática, ahora con el asunto con Serrano, que vi que estaban compartiendo puntos de vista, ¿no? No era punto de vista. Él y yo tenemos una historia que yo me hubiera guardado si él no se hubiera metido conmigo. Él no tenía por qué haberse metido conmigo. Si yo tengo... O sea, aquí hay algo muy curioso. O sea, si yo tengo una opinión política o social o de lo que sea, esa es mi opinión. No tienen por qué llegar toda una banda, porque además en eso se convirtió, ¿no? Todos los chairitos son miembros de una... No, de una barra y te tiran orines en el estadio. Así se comportan. Entonces, si yo tengo una opinión distinta a la tuya, ¿qué más te da que yo opine? ¿Por qué tienes que venir a opinar de mi opinión? Eso antes no pasaba. Tú ponías tu opinión de los secretarios de Estado, de los presidentes y estaba todo normal. Ah, no. Ahora hay una jauría que además amaestraron, porque son unas mascotas amaestradas. Todos. Y como están adoctrinados y realmente les dijeron, mira, tú tienes que decirles... Este es el manual. Humíllalo, insultalo y entonces conmigo siempre es lo mismo. Eres un fracasado, no le llegas a tu papá. Tu papá no te quería y ponen videos del bros y dices... Sí, exacto. ¿Es en serio? ¿No entendieron que eso era broma? Y eso que está diciendo se lo escribí yo. Entonces, pues quieren... Vamos a jugarle, porque Twitter ya se volvió eso. Si quieren jugar, pues jugamos. Y les contesto a todos. Y este cretino se metió conmigo y conté nuestra historia, que es totalmente real. Totalmente real. Y cuando lo enfrenté así, pues lo prieto que es, se puso... No hay nada... Mira, así más blanco que nuestras camiones. La de ella está manchada. O sea que así. O sea que así. Evidentemente vi todos los videos que estaban subiendo. No, no los vi, no los vi. No, no, no. O sea, no estoy pegado a Twitter todo el tiempo. Si yo de pronto pesco algo, o alguien me dice, ve lo que pusieron. Ajá. Y entonces sé que él se metió conmigo, no vi el video. Y entonces dije, o sea, güey, tú me quisiste robar dinero y te lo impedí. Claro. Y además eres así. Tú me contaste en tu coche que el lugar de Jorge Ramos era para ti, no para él. Y que como él se vendió, y entonces ya nos vamos a meter así, pues entonces cuento la verdad. Y espérate al día que me lo encuentre así. ¿Qué va a pasar? Tú se va a echar a correr. ¿Y tú no ocuparías las redes sociales como para dañarlo ni nada? Simplemente de frente... De frente. Él no sabe... Él siempre todo lo ha dicho atrás de un micrófonito. Ajá, exacto. Él se cree muy valiente cuando están los micrófonos. Pero así... Y aparte de que tiene que ser respetable la opinión y la crítica que tú ejerzas con cualquier... Yo puedo... O sea, él... Imagínate ser un periodista domesticado, por Dios. O sea, y ser un periodista no tiene que hacer propaganda, tiene que cuestionar. Y él es de estos pobrecitos que pues hace propaganda. Y que como no le fue bien en Chicago, dijo, ay, ¿cómo puedo encontrar una...? Ay, ya sé, me voy a meter con mis compañeros. Bueno, serían sus compañeros si el güey fuera periodista. O sea, me voy a meter con los periodistas diciéndoles que son unos chayoteros para crear polémica. Y además, pues voy a hacerle propaganda al gobierno. Eso no es el periodismo en ningún país. Bueno, donde hay dictadura, ay, si el periodismo es así. Pero pues este dictador guanabí... Héctor, algo que siempre te ha caracterizado y es que tienes suficientes para enfrentar a todo. ¿En algún momento no te ha dado temor que alguien te tome represalias y hoy en día que se está viviendo tanto abuso? Y si me matan, pues que me maten. O sea, yo no creo que nadie viva más ni menos de lo que le corresponda. Y yo no puedo estar atenido, y de esto hablo en el libro porque me lo platicaba mi papá, a estar cuidándome y a vivir la vida así, pasito a pasito. No, 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 yo vivo la vida feliz y apasionadamente. Y si no les gusta, lo siento mucho. Yo no creo en el señor que está en el... Pero tampoco es que hay en Peña, ni tampoco en Calderón. Y decía exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay una jauría que pertenece, insisto, a una barra de un estadio y lo único que saben hacer es lanzar orines. Y recuerdo que tienes esta valentía, evidentemente, porque tu papá también fue, digamos... Sí, está muy heredado de él. Sí, no, no, claro que está heredado de él. Y él en la casa en la que yo viví, o sea, no sé cómo fue con mis hermanos, pero con mi hermana y conmigo siempre fue. Ustedes tienen derecho a decir lo que sea. Y yo se los voy a respetar y puedo no estar de acuerdo, como la famosa frase, pero no la estaba diciendo como la famosa frase. O sea, lo podemos discutir, lo podemos debatir, pero tengan ustedes su opinión. Y si hay algo que yo siempre les voy a agradecer a los dos, a mi papá y a mi mamá, porque fueron un equipo que fue, es, perdón, que siempre respetaron nuestra individualidad y lo que nosotros pudiéramos opinar y decir. Entonces, ¿tú crees de verdad que si yo le digo algo al presidente o a los secretarios de Estado es porque no quiero a mi país? Es precisamente porque amo a mi país y precisamente porque lo que debería de luchar no es porque no haya desigualdad, es porque no haya pobreza. La igualdad no existe. Las leyes del universo, si tú las observas, no hay nada igual. Entonces, ¿por qué demonios vamos a tener nosotros lo que Slim le ha costado otra? ¿Por qué? O sea, si ese güey invirtió bien su dinero y es inteligente para los negocios y ha sabido apostar aquí y allá y crear empleos, porque no nos merecemos lo que él tiene. No nos merecemos ser pobres, eso sí. En eso siempre voy a estar luchando a favor de que no haya... Pero los pobres tampoco los vas a sacar si les regalas dinero. Hay que generar fuentes de trabajo. Dime. No, 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 no.